Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta a mi canal y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que me habéis estado preguntando muchas veces y ya os dije que lo iba a preguntar, ¿vale? Vamos a tratar sobre si el juego llegará al español o no Bien, lo primero, antes de resolver esa cuestión Tengo que deciros que en la tienda hay un pack gratuito que lo vamos a canjear, ¿vale? Quedan 9 días, es un Free Ascension Kit Nos va a servir para... Bueno, tampoco trae muchas cosas, ¿vale? Simplemente nos trae cajas de los diferentes colores de las diferentes clases La cual cosa no está mal, ¿vale? Y bueno, una vez canjeado... Hostia, tenemos correo también, tenemos correo nuevo Vamos a ver Bueno, no nos dieron mucho la verdad Ahora sí, vamos a hablar de si el juego traerá, introducirá el español o no Eh... Bien Estuvimos preguntando, estuve preguntando por el Discord gringo, oficial del juego Y no me respondían, ¿vale? Entonces se lo dije a Insane, que él domina un poco más inglés seguramente Y a él sí que le respondieron Y la respuesta la vais a estar viendo en pantalla Nos dicen que muy probablemente no van a introducir más idiomas de los que ya hay en el juego Por lo tanto, yo descartaría que metieran el español Eh... Sinceramente, esto no me supone un problema tampoco Pensad que la mayoría de los juegos que vais a jugar seguramente estén en inglés Eh... Estoy acostumbrado He jugado en Legends, en Dokkan Eh... Y están en inglés, ¿vale? No tengo mucho problema en eso Se entiende todo, estoy jugando bien Pero bueno, aquellos que teníais la duda, pues ya la tenéis resuelta El español muy probablemente no va a llegar Es decir, no llega, pero vamos Al 99% que no lo van a introducir, ¿vale? A no ser que haya un boom de jugadores hispanos No creo que lo introduzcan, ¿vale? Pues nada, vamos a tirar algunas summons Eh... Vamos a ver si tenemos... Bueno, alguna o una, ¿eh? Quizá, no sé cuántas summons tengo para tirar Eh... Vamos a ver Aquí tengo cero cristales Cero... Ah, amarillo sí que tendré algunos Bueno, tengo cinco A ver Podríamos tirar aquí Podríamos tirar una Venga, va, tiramos una 1500, ¿vale? La mitad Y vamos a ver si hay suerte En el último me tocó un 6 estrellas No creo que me vuel... Uy, lo que mala suerte Nada, muy mal Lamentable, lamentable summons Bueno, personaje nuevo, ¿eh? Personaje nuevo Otro personaje nuevo Vale, me ha tocado dos veces Es el personaje nuevo Y otro personaje nuevo Vale, perfecto De lujo Vale Pues nada, esto era simplemente Para comentar un poco Y resolver alguna de las dudas Que teníais, ¿no? Ya se ha resuelto ¿Vale? Era... Yo creía que había alguna posibilidad De que introdujeran el español Ya que al ser Tencent Digo, bueno Puede ser Podría ser Que lo pudieran meter Pero bueno La respuesta es clara Es contundente, ¿vale? No van a meter más idiomas O sea, es muy poco probable Que lo metan Y... De hecho no veo que haya Mucha comunidad de alchemistars Hispana Así que... F, ¿vale? F por los que esperabais Que metieran el español Pero bueno No pasa nada, ¿vale? O sea, está en inglés Va a seguir estando siempre Y... El juego se entiende Así que no veo mucho problema Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado De verdad Eh... Tengo cámara nueva No sé si os habéis dado cuenta Ahora tengo una Trash GTX Gaming O algo así No sé, se ve de puta madre O sea, ahora porque está un poco En grande la cámara Pero... Se ve bastante, bastante guay Y el micrófono sigue siendo el mismo Sin que estar ¿Vale? Con celo Así que nada Ya lo próximo que me toca Es comprarme un soporte Para el micrófono Porque tampoco se escucha mal Y... Nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!